La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En el comité de huelga y la Asamblea General se determinó hacer una serie de acciones para que el rector y la administración central se pongan a negociar en serio. Que es una irresponsabilidad del rector y de su equipo que este movimiento se prolongue. Lo que aquí logramos fue, primero, que se escuchara un poder autónomo. Segundo, que ese poder autónomo dijera que va a subir el domingo a tribuna un punto de acuerdo para atender la universidad pública y en este caso las peticiones del sindicato de personal académico de su universidad. Le informo, diputado, que tenemos la asistencia de 11 diputados y diputadas. Gracias, diputada secretaria. No habiendo corum legal ni las condiciones de seguridad para los ciudadanos y diputados para el desarrollo de esta sesión, no obstante que ha transcurrido un tiempo prudente de tolerancia después de la hora citada. Por tanto, con fundamento en establecido el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20 de nuestro Reglamento General, no ha lugar para el desarrollo de la misma hasta que existan las condiciones adecuadas y se instruye al director de apoyo parlamentario levante el acta correspondiente. De igual manera, esta presidencia citará vía oficio o a través de los coordinadores a los ciudadanos y ciudadanas diputadas a la siguiente sesión rogando su puntual asistencia. Presidente, nada más corregir que las condiciones de seguridad no hay tal, nosotros llegamos sin ningún problema ni ningún contratiempo, ojalá y se corrija eso. Porque al final de cuentas, para algunos diputados, yo no estoy diciendo que ustedes, para algunos diputados, es decir, se aprueba la ley para que los trabajadores lleguen hasta los 65 años, pero nosotros, por ejemplo, nosotros, yo atiendo un grupo de niños de 30, ¿ustedes creen que yo hasta los 65 años voy a dar calidad en mi educación? ¡Pues claro que no! ¡Que no, policía! ¡Que lástima me dan! ¡Montomero! 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 Compañera, compañero, informan que ahorita vienen ya de regreso los compañeros que se subieron al Pelgueres. Ese simulacro que hicieron ahorita, pues es parte de los engaños que bien saben armar estos del PRI. Ya están reunidos, tienen mayoría para hacerlo, con mayoría simple, según el proceso legislativo. Aquí está el bloque progresista, los 11 diputados, están atentos, no les han llamado. Determinemos, nos quedamos o vamos hasta el Poder Judicial, allá están reunidos. ¿Están cansados? ¡No, no! Compañeros, nos desplazamos por contingentes, organizémonos y nos vamos todos al Poder Judicial. El diputado... Esta sesión no se puede llevar a cabo, estábamos en el recinto y ahí nos pasaron listas. Estábamos solamente 11 diputados. Estábamos en las 9 de la mañana, estábamos en el quinto piso, esperando que nos avisaran y resulta que, estando en el quinto piso, me informan a mi coordinador Iván de Santiago que la sesión iba a empezar en mi recinto. La sesión no se puede llevar a cabo, que nos va a empezar a dar la gaceta, no es válida. Aquí no se lleva a cabo aquí. Exigimos como diputados... Ya váyanse a otro lado, váyanse a esconder a otro lado, váyanse a esconder a otro lado, váyanse a esconder a otro lado, turistas, váyanse a esconder a otro lado. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no puedes llevar a cabo la sesión. Convocados a tiempo y venimos a tiempo en este momento y ya está empezando. Así es, así es. Con Rafael, con el dictamen, con el dictamen, con el dictamen, con el dictamen, con el dictamen de la sesión. Esto fue una negación contra los derechos de los diputados y diputadas. ¡Vamos, burócratas, salganse de donde están! ¡No tengan miedo! ¡No queremos irme a favor! ¡No queremos irme a todos! ¡No en la palabra! ¡No queremos pensar a decirle a esa presentadora que se sienten a negociar con nosotros! ¡Sí! 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 Al sonoro rubir del cañón, y se tiene en el centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. ¡No somos maestros! ¡No tenemos fuentes! ¡No somos maestros! ¡No tenemos fuentes! ¡No! ¡No! ¡No somos maestros! ¡No comentem! ¡Ey! ¡Eso es ¡ey! ¡Eso es ¡ey! ¡Gracias! ¡Véjala! ¡Déjala! 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 El mismo asesino es el propio gobierno. Porqué a los maestros. Sabemos que están haciendo su trabajo pero no contra los maestros. Entonces, hagan un congreso de 16, de 17, ¿ya para qué nos quieren a todos los demás? ¿Para qué quieres órganos de gobierno? Aquí todos necesitamos respeto como diputados. Yo pienso que ustedes están... Empieza la otra, presidente. Vámonos. A que siga, presidente. Ya terminó la primera sesión. A ver, tengo los mismos derechos que cualquiera. Aquí somos pares y somos traídos. No es cierto. Me detenían aquí desde hace rato y también estaban escondidas, salían al primero porque primero quisieron hacer una talger. Por eso, por respete, por respete, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y lo peor sería que todavía quisieran callarme. ¿Tienes la oportunidad de hacer historia, granadero? ¡Hazte a un lado! Dame oportunidad de entrar, dame el paso, dame el paso, dame el paso. ¡Déjelo, déjelo pasar! ¡Dame el paso! ¡Es un discapacitado! ¡Déjelo pasar! ¡Pon el ejemplo, granadero! ¡Uno! ¿Quién me va a dejar pasar? ¡Uno! 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 ¿Quién va a ser punta, granadero? No hay conciencia. ¿Quién va a ser punta, granadero? No hay conciencia. ¿Quién va a ser punta, granadero? No, gente tampoco. ¿Quién va a ser punta, granadero? No hay conciencia. ¿Qué pasa? ¿18 votos? ¿Quién está suficientemente discutido? ¿Quién no está suficientemente discutido? ¿Puedo levantarle la mano, por favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, siete, ocho, diez, ocho, diez, ocho, nueve, ocho, nueve, once, siete, ocho, nueve, once, nueve, once, nueve, once, once. demostramos al poder que no tiene la razón porque no la tiene y le demostramos también que su reforma nace muerta. ¡Mierda! 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 La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.